Muy buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Qué hermoso y qué agradable volvernos a comunicar a través de este medio. Es algo maravilloso. Envío saludos para todos los pastores que estuvimos ministrando en estas dos semanas pasadas. Gracias. Todos y cada uno de ellos están en nuestros corazones y envío saludos para todos. Y los compañeros de gira, muchas bendiciones también. Han sido algo, alguien, son alguien muy especial. Voy a comenzar. Estamos hablando sobre el monte de la religión, pero quiero comenzar hoy con Éxodo, el capítulo 20, el verso 3, 4, donde dice No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué traigo a colación esta cita de Éxodo 20, del 3 al 4? Queridos, porque estamos hablando del monte de la religión, donde encontramos que este monte está basado en la idolatría. Este monte está basado en que muchas religiones han salido. La cantidad de personas de la humanidad se han dedicado a adorar a dioses ajenos delante del Dios Altísimo. Dijimos que el que gobierna ese monte es un principado también, pero, más que todo, este monte está dirigido por el mismo Hasatán o Satán. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando él cayó, de la gracia del Señor, él lo que quería, antes de caer de todo eso, él lo que quería era que lo adoraran a él. Él buscaba adoración para él. Y, queridos, esto no ha cambiado. Esto sigue siendo exactamente igual desde aquel momento donde él cayó. Dice aquí que él es uno de los principados, príncipes que estaban delante del trono. Y lo leemos en Ezequiel 28, donde dice, Vino a mi palabra de Jehová, en el versículo 11, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta a necha sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová, tú eras. Y aquí, en el verso 11, la parte B, es donde nos vamos a enfocar en lo que decía el enemigo o lo que nos habla la Escritura sobre lo que es el enemigo. Así dice, tú eras. Y en el verso 14, es bien enfático para mostrarnos. Este querubín llamado Luzbel o Luzbella, que cayó de la gracia del Señor y se convirtió en Satanás, hoja Satán, según el pueblo judío. Acá habla de que tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad. Y en el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. En el verso 17 nos dice por qué. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, lo puedes leer desde el 11 en adelante. Entonces, queridos, ¿por qué traigo a colación estas dos escrituras? La primera dice, no tendremos dioses delante de nuestro Dios, no nos haremos imagen ni semejanza. ¿Sabe por qué? Porque estamos tratando el monte de la religión. Y en el monte de la religión encontramos la idolatría que se ha apoderado de muchos pueblos. Y muchos pueblos han venido a adorar a dioses, a dioses delante de ellos. Han colocado otros dioses diferente a nuestro Dios único y real. Hablamos ayer de la cantidad de personas que integran estas religiones. Hoy no voy a tocar ese tema de las personas que integran estas religiones, de la cantidad, puesto que ayer lo hicimos. El monte de la religión en el Islam. El Islam se caracteriza por ser idólatra, a pesar de que adoran a Mahoma y a su profeta, a su profeta Mahoma y a la que es Dios. Pratican un mes al año el Ramadán. El Ramadán es el ayuno durante ese mes, pero lo hacen en el día. Y por la noche, entonces comen. Esto es así. Los pilares de esa fe que ellos profesan es la profesión de fe. ¿Cuál es la profesión de fe? Dicen, no hay más Dios que Alán y Mahoma es su profeta. Ahora, debe hacer la persona cinco oraciones al día. Debe llevar la limosna anual. Debe ir de peregrinación a la Meca. Ahora, el Islam cree que todo individuo debe someterse a la voluntad de Dios, Alá, y al verdadero y único Dios existente. Hay una disposición del alma para eso, pero están dejando de lado al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. El profeta Mahoma es idolatrado. No le dicen Dios, pero sí es el profeta. Porque en los estudios de dónde salió este profeta o este Mahoma, se habla de que este hombre en apariencia o supuestamente tuvo un encuentro con el ángel Gabriel y que él le hizo revelaciones y que le dio todas las instrucciones. Y por eso, él creó el Islam. Pero, en estas situaciones del Islam, que Mahoma es idolatrado, queridos, acabamos de leerlo en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ellos tienen a Mahoma como su profeta y como un Dios. El hinduismo. Ya pasamos de lo que es el islamismo. Ahora entramos al hinduismo. Aceptan cualquier Dios nuevo, queridos. Y es impresionante la cantidad de dioses que ellos tienen. Que pueda otorgarles algún favor. O sea, ellos están como en la época de Pablo cuando él estuvo visitando un lugar en Grecia. Y allí había un panteón lleno de dioses de toda clase. Y tenía las estatuillas de todos esos dioses. Y había un pedestal, pero no había estatuilla. Y él preguntó, bueno, ¿y ese por qué está solo ese pedestal y no está un dios encima? Le dijeron, no, lo que pasa es que ese es al dios no conocido. Y ahí empezó Pablo a predicar. Pero aquí, en el hinduismo, para ellos, todo el que le dé algo, el que le ofrende algo, el que les mueva algo, es un dios. Es un dios. Aceptan cualquier dios que pueda ofrecerles algún favor. Para eso, ese, ese, el hinduismo es practicado en India y en Nepal. Sus creencias, la existencia del dios Brahaman, el karma, la reencarnación y la liberación. O sea, son las bases de sus creencias. Tienen obligaciones morales, como es abstenerse de hacer daño a seres vivientes. Practican la paciencia, la tolerancia, el autocontrol, la compasión, entre otras cosas. Creen en el karma. El libro de ellos es el, perdón, también creen en la reencarnación. Creen en el rar, en el rar ma. Aparición de la divinidad impersonal, Brahaman. Adoran a shivaísta, el dios supremo es Shiva o el vishu, vishinu. El libro sagrado, bueno, es bastante difícil de pronunciar. Voy a tratar de hacerlo. Pero el libro se llama Bragabat Gital. Gita, Bragabal Gita. Prohíben comer carne, especialmente de vaca, porque ese es el animal sagrado de allá. Se prohíbe el casamiento que pertenezcan a diferentes castas. Como por ejemplo, una casta, allá está dividido por castas, es como decir la clase alta, la clase media y la clase baja. Pero la casta alta no se puede mezclar con la baja, ni la baja con la alta. Entonces, eso es un problema allí. Se debe perseguir la iluminación a través del rechazo del mundo material y del ciclo eterno de las reencarnaciones. Esta religión indica o enseña que el ser humano, para poder llegar a la perfección, debe reencarnar en mil cosas hasta poder encontrar esa purificación tan tremenda para poder ellos vivir en un estado eterno. Nosotros, queridos, nosotros fuimos comprados por precio de sangre a través de la sangre del Cordero del Señor Jesucristo que fue inmolado en la cruz. No necesitamos tener reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones. ¿Por qué lo digo? Porque he encontrado muchas personas que están en el cristianismo y creen en las reencarnaciones. Ah, no, es que mi abuelo de pronto reencarnó en tal parte y por eso es que yo a veces se me ha parecido. Yo he escuchado eso. Se los digo porque yo he tenido la oportunidad de escuchar personas del ámbito cristiano hablando de esa manera. O sea, que hay allí una mezcla. El saludo de ellos es namasté, que significa me inclino ante ti. Fíjense, todo esto tiene una connotación espiritual. Cuando saludan de esa manera, están diciendo yo me inclino, yo me rindo ante ti, sin saber qué clase de persona es a las que se están rindiendo. Tienen más de trescientos millones de dioses. Es por eso que yo les decía que esto es, mejor dicho, inaudito. Es tremendo. Trescientos millones de dioses. No es tremendo. Hay un mantra que ellos hacen. Bueno, más o menos es así. No lo vamos a repetir más. Ese es el mantra o vibración que se cara, que es. Se canta al principio, al final de las sesiones de el yoga. Y Brahma es el profeta. Ese es el dios más importante, pero tiene trescientos mil más. Entonces, imagínense ustedes, el dios soberano de toda la tierra, mirando todas estas religiones, este monte de la religión donde hay varias vertientes y creencias de varios pueblos y que tienen cantidad de seguidores. ¿Cómo ha de sentirse nuestro dios cuando nosotros hemos encontrado su verdad? Nos hemos reconciliado con él. Cuando la primera pareja cayó de la gracia del señor y perdieron ese norte hacia donde debían caminar, que era a solamente tener a un solo dios verdadero y a él honrarlo y a él adorarlo. Y allí comenzó la separación de toda la humanidad del dios verdadero. Y como el hombre tiene en el alma un vacío, en su espíritu un vacío que solamente lo puede llenar Dios, siempre vive buscando a quien adorar. A quien adorar. Y como les decía el día de ayer, adoramos cualquier cosa. Estas religiones también adoran. En el Islam se adora a Allah, pero no se tiene en cuenta ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Para ellos eso no existe. Solo es un solo dios. Y están dispuestos en este momento, están dispuestos a acabar con el pueblo israelita, porque adoran a Dios, al único Dios verdadero. Y porque han visto las pruebas que Dios tiene con su pueblo y la adoración que ellos le hacen, Dios les retribuye. Y han visto la prosperidad y han visto muchas cosas en el pueblo israelí. Mientras que ellos adoran a Allah, pero los pueblos de ellos están en decadencia, queridos. Cada vez más o más pobres, porque se han limitado, se han ensañado solamente en tener odio hacia los israelitas. Y están en el mundo ya esparcidos con el fin de colocar su doctrina en todas partes del mundo, a tal punto que todos tengan esa religión y no otra. Entonces desaparecería el judaísmo y el cristianismo, el catolicismo. Desaparecerían de la faz de la tierra si llegasen ellos a introducir el islam en toda la faz de la tierra. Miren lo peligroso de todo esto, queridos. Porque verdaderamente ellos no están adorando un solo dios. Porque realmente ellos están adorando un dios falso. Un dios como el que veíamos cuando Satanás, el Señor lo bajó, lo hizo descender a la tierra. Porque quiso hacerse como dios. Y esa es la copia que este pueblo tiene. Es la copia que los islamitas tienen para adorar a un solo dios. Pero ellos no tienen al dios verdadero, queridos. No tienen al dios verdadero porque serían otra clase de pueblos. Una de las cosas es que las mujeres allí son abusadas también, son usadas. Pueden tener muchas mujeres, los hombres. O sea, una cantidad de cosas que, aunque practican unas en otras, fallan. Eso no es lo que dios dijo. Porque dios dijo, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Mientras que ellos pueden tener varias esposas. Ese no es el mandato de dios. Entonces el dios al cual ellos están adorando. El dios en lo que creen. El libro del corán donde ellos tienen, entre comillas, tienen la verdad. Les manda a hacer cosas que dios no aprueba. No aprueba. Y no está escrita en la vida. Según unos estudios que se han hecho sobre el islam. Resulta que en estos estudios, a grandes rasgos, voy a decirlo. Ellos tomaron el libro de la ley y los profetas que tiene el judaísmo. Y Mahoma, que era su profeta, pasó a interpretar este libro. Pero de acuerdo a su modo de pensar. Hay muchas cosas que tú puedes encontrar en ese libro muy parecidas a las Biblias que tenemos nosotros. O muy parecido a la palabra que se lee o se dice en Israel, ¿cierto? Pero en realidad es una copia. Es una copia. O sea que su dios es una copia. Así de sencillo. Y si no estás de acuerdo, pues lo lamento, pero la palabra dice otra cosa. Y tenemos que estar atentos, queridos, porque para dónde es que vamos caminando al futuro. Quieren implantar una sola religión. Una sola religión. O sea, tienen la tendencia sobre nuestras vidas a que nosotros debemos desaparecer. Todo el cristianismo debe desaparecer. Todo el, eh, la religión y las demás religiones, incluyendo la católica, incluyendo el judaísmo. Todo va a tender a desaparecer para que se implante solo una religión que solo podrá adorar a un solo dios. ¿Cuál es ese dios? ¿Cuál es ese dios que quieren adorar? Es el dios que, por favor, es el dios que ellos están insuplantando. No es el dios verdadero. Porque entonces no tendrían todas las esposas que tenían. Entonces no matarían, porque Dios dice en su palabra, no matarás en los diez mandamientos. No cometerían ni adulterio. No harían nada de estas cosas, queridos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y estamos caminando hacia un lugar. Estamos caminando hacia un futuro. Donde encontramos que todo esto va a suceder. Va a suceder. Y debemos tener cuidado. Cuidado con todas las cosas. Bueno, queridos. Hasta aquí dejo esta parte. Continuaremos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Para estudiar las otras religiones. E irles dando un resumen. Porque yo no quiero dar y penetrar en un estudio muy complicado con respecto a las religiones. Yo estudié religiones mundiales. Y tengo una maestría en eso. Pero yo lo que quiero es que estemos apercibidos para este tiempo. En algo sencillo. En algo que nos pueda abrir los ojos. Y que podamos nosotros investigar también por nuestra cuenta. Queridos, no nos quedemos con lo que nos dice el pastor el día domingo. No nos quedemos con las enseñanzas que nos dan entre semana. Con las que nos dan en el seminario. Investiguemos. Vamos más profundo. Vamos más allá. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia maravillosa, por tu gloria, por tu poder y tu majestad. Porque tú eres el Dios verdadero. A quien nosotros amamos. A quien ama nuestras almas. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Y en esta hora solo te pido que te reveles a las vidas de otras personas. Porque necesitan abrir los ojos, Señor. Y estar atentos y apercibidos. Y, Señor, esta mañana escuchaba un predicador que decía que muchos te habían desechado. Te habían dicho, no, Señor, yo no creo en ti, no confío en ti, te voy a dejar. Voy a hacer lo que a mí me place. Es muy triste saber, Señor, que muchos hombres, que muchas mujeres te han desechado de sus vidas. Pero aquí estamos nosotros. Con el deseo de seguir agradándote, de adorarte, de... Que podamos estar delante de tu trono y de tu presencia. Y que vengan a nuestras vidas esas gloriosas y maravillosas revelaciones que tú tienes. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga en tu casa paz y en tu vida. El Señor traiga para tus alacenas de tu casa una bendición apretada, arremesida y rebosante. El Señor te guarde en tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Muchas bendiciones, queridos. Les habló la profeta Luz Estela Yasso, de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones a todos. El Señor les guarde en esta tarde. Y el Señor haga resplandecer su maravilloso rostro sobre cada uno de nosotros. Bendiciones. Estamos hablando nuevamente el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.